Yo soy el único que te hace sentir Solo como te gusta a ti Cuando te toco yo ahí Siento que ya te vas a venir Te gusta, te encanta Dime si chorito te hace falta Entonces dímelo bebé Bien rico tú mojándote Cuando te llego yo La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos es soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo Que el único que le activa ese punto que soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Ella es loca con mi B-I-C-H-O Se la toma toda como H2O Es loca con la leche Se la bebe con flits Agarra a mi bicho con un biberón y dice que sabe a quick Y yo con ella soy loco Fanático de ese toto Me la pasaría todos los días siempre tirándole fotos Le compro su combi Versace Me tiene gastando mi cash Ese culo brilla en la oscuridad No le hace falta flash Cuando se moja, moja en la cama Como si fuera un splash El único aquí que descubre ese punto que se llama la marracha Con ella me voy a vapor La abrazo que haga caloli Se lo meto mojado seco y dice que soy el mejor Pa' que me reclaman Hay mis mujeres que dicen que me aman Pero tú eres la puta que siempre yo mato en la cama Dale, ponte la posa y si quieres, bitch, dale a eso Que mientras te doy dedo en el cuello, te lleno de besos La moviste en play Te envío en los dates, yo me da el ok Tú sabes que es por ley Todo es ilimitado, vivo como un rey Me encanta cuando tú te mojas Lo sacas pa' fuera, baby, te lo pones Sabes que soy tuyo completo Contigo ni uso condones Vivimos chingando de hotel en hotel Encima en la cama, billetes de cienes Tú sabes más pa' lo que yo te quiero a ti Te lo metí el mismo día que te pones La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto B soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Dime qué pasó después que te pillé Si solo éramos tú y yo devorándose Cómo olvidarnos de esa primera vez Envueltos, baby, haciéndolo y adentro me quedé Tú encima de mí, yo moliendo a tu cuerpo Pidiéndome que yo te lo deje adentro Moviéndote rico con tus movimientos Una bella que era intenso en el momento Gritando mi nombre, diciendo no pares Diciendo que morimos juntos, no hay quien nos separe Hagámoslo hasta que el tiempo se acabe Y cuando terminemos, quédate sin nada Nunca me olvido de cómo me lo hiciste a mí Me dejaste loco, quiero echarte otro Y sabes que tampoco Tú, te olvidaste, girl, de mí Como yo no hay otro, que rico te como ese toto Ok, siempre que llamo esto el disco Nunca la anejo en visto No casemos tú y yo por distintos Este infierno no te sepa grito Se hizo la test y la lipo Ahora no hay quien no soporte Traje baño de Dolce pa' fronteado los fines del bote Me encanta cuando tú te pones triple X Me hablas al oído de cómo se ha chegui Bien rico, cocido, tú encima Yo sigo, prosigo a chuparte La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos es soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos es soy yo Fuma y se arrebata Tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir Me llama y solita se mata De eso se trata Yeah, uh Bray Tiago, baby Baby Darrell, Bray Tiago V.I.G. for life Genio Dos años Sabes que nosotros estamos puestos pa' la verdadera vuelta 310 Records C's C'mon We are D for life, m'lok Eso vamos a hacer No me estáes entendiendo lo que yo estés queréndonos decir Four yóóóóóo auch yóóóóóóo